En primer lugar lo que hemos hecho ha sido cortar la barba de largo, ahora lo que vamos a hacer es empezar con la redondez, que vamos a echar toda la barba hacia adelante y todo lo que sobresalga de la trufa lo vamos a cortar con la tijera de escultir. Ya por último lo que vamos a hacer es la redondez del morro, lo que vamos a hacer es, con la tija de escultir, hacer movimientos circulares de abajo a arriba. Si hacemos cortes de arriba a abajo lo que estamos haciendo es aplastar el pelo y nunca conseguiremos una redondez.